Cuando se quiere Se entrega todo el corazón En un suspiro pero sin perder la calma Porque no hay alma que no tenga una ilusión ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú Te llegues a fijar en este pobre corazón Que vive alimentado de la esperanza y la ilusión Aunque tal vez su oportunidad sea una en un millón ¿Quién tendrá la dicha de llegar a conquistar Ese hermoso tesoro que a nadie le has querido dar Eres lo más hermoso que Dios me pudo regalar Haría todo porque fueras mi ano más Te esperaré aunque el tiempo pase y sea infinito Aunque la vida sea tan cruel yo me resigno Es mi castigo por haber puesto mis ojos yo en ti Por pensar que algún día tú llegaras a fijarte en mí Si tú pudieras por dentro ver mi sentimiento Entenderías perfectamente lo que siento Y a mis palabras se las ha llevado el viento Pero bien dentro de mi corazón te esperaré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién tendrá la dicha de llegar a conquistar Ese hermoso tesoro que a nadie le has querido dar Eres lo más hermoso que Dios me pudo regalar Te haría todo porque fueras mi ano más Te esperaré aunque el tiempo pase y sea infinito Aunque la vida sea tan cruel yo me resigno Es mi castigo por haber puesto mis ojos yo en ti Por pensar que algún día tú llegaras a fijarte en mí Si tú pudieras por dentro ver mis sentimientos Entenderías perfectamente lo que siento Y a mis palabras se las ha llevado el viento Pero bien dentro de mi corazón te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré